Ayer de tarde cuando yo pasaba Se enredita y en tu cuerpo está mal Tú me pegaste una mirandita Mi corazón no pude desistir Porque con mi gracia se olvida en mi cara Y sabiendo que yo te quiero mucho a ti Entre mis sueños tú me decías así No llores lejos, siempre seré de ti Saludos para todo el Perú En especial para mi departamento de alza El Callejón de Huayla Porque con mi gracia se olvida en mi cara Y sabiendo que yo te quiero mucho a ti Entre mis sueños tú me decías así No llores lejos, siempre seré de ti 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 Gracias por ver el video.